abro hilo de la vez que me quisieron asaltar ah todo esto comenzó un día normal yo estaba en mi casita tranquilo sin responsabilidades sin nada que hacer estaba a punto de ponerme a jugar cuando si que pasa oye mijito puedes ir por tu sobrino a su kinder está bien a que hora en 5 minutos si pero espera porque no me dijiste antes tengo que cambiarme adiós no estaba tan lejos me podía ir caminando sin problemas así que agarré mi changarro y me dispuse a irme en ese tiempo yo era muy confiado llevaba mis audífonos y mi celular casi siempre como no me pasaba nada no estaba preocupado hasta ahora bueno caminando me encontré a un amigo ¿dónde vas ue? voy por mi sobrino a su kinder ¿quieres ir? no puedo voy a ver un nuevo teléfono me quitaron el mío la semana pasada eso te pasa por no estar atento te falta calle bueno después de hablar un poco con él seguí caminando y ahora si me puse mis audífonos a todo volumen iba caminando con todo el estilacho tenía mi ruta planeada pero esta vez quería ir por un lado distinto podía irme por donde siempre iba o recortar camino bueno que podría salir mal me fui por donde recortaría camino hay un camino que no está ni siquiera pavimentado detrás de una tienda de abarrotes como macho seguí caminando con mi música puesta no pasaba ni un alma por ahí pero como era de día no tenía de que temer o eso creía pasó una camioneta y que me dice el don oye chamaco aguas que aquí asaltan perdón que pasó no escuché lo que dijo así que lo ignoré y seguí caminando cuando viene enfrente de mí una moto ni siquiera me importó creí que pasaría de largo así que seguí contestando mensajes en mi celular órale pinche morro baboso yo ya sabía lo que quería me tomó de mi bracito para que no escapara pásame ese celular o aquí vale madres esto en el momento que vi el cuchillo me sacé de su mano de puerquito de ese panzón y corrí como nunca lo había hecho en mi vida cuando llegué a la esquina de todo el camino volteé para ver si seguía ahí el viejo culebra vi que se quiso dar la vuelta así que yo en ese momento volví a correr lo más rápido que pude entré a una tienda y me compré un panecito para el susto no grité ni nada me había quedado en shock después de eso fui por mi sobrino y nos regresamos por el camino que siempre tomamos ojalá esto terminara aquí pero no otro día más que tenía que ir por él oye mijito puedes ir por él no por favor bueno ahí llegas en 5 minutos bueno ya había pasado tiempo desde esa vez así que decidí sobrellevar mis miedos fui de nuevo por ese camino solo que ahora ya no llevaba ni mis audífonos ni celular cuando llegué al inicio de ese camino vi una moto se acercaba y si era ese chango encima de la moto de la última vez hubo unos minutos de miradas la cagada encima de la moto no dejaba de acelerar y verme y yo a él por suerte no se detuvo y siguió con su camino oye mijito lo siento me asustó que pasa me ayudas a cargar estas bolsas por favor ok después de esa vez ya no lo volví a ver por ahí no puedo pensar en las personas que si logró asaltar sean más cuidadosos y si su colonia es peligrosa presten atención a todo en fin me hubiera gustado que le sacáramos la chucha a ese panzón por querer hacer esas cosas esperen me puedo desquitar un poco nos vemos en el final alternativo cuando llegué al inicio de ese camino vi una moto se acercaba y si era ese chango encima de la moto de la última vez hubo unos minutos de miradas cuando el idiota abrió la boca que me estás viendo chamaco baboso oigan el se atravesó viejo pendejo lo aventó con el camión la moto quedó tirada y el tipejo quedó tendido en el suelo gritando de dolor por su pierna en ese momento no podía estar más feliz me acerqué y le pegué un sopapó con el casco puesto oye espera que te pasa ese cerote me quiso asaltar hace una semana ni siquiera sé quién eres no digas babosadas revisa su mochila de seguro ya tiene cosas de otras personas el camionero rápido tomó la mochila y aunque estaba de su lado porque él lo había atropellado me hizo caso oye tienes muchos relojes y celulares me dedico a repararlos oigan qué está pasando aquí oye ese celular es de mi nietecito oh señora yo no se lo quité estaba en la mochila de ese que está tirado porque tienes el celular de mi nietecito estúpido no conozco a su nieto señora cálmese lo comenzó a agarrar a bastonazos la viejita para ese momento ya se había juntado toda la gente a chismear pues no los culpo estaban gritando y atropellaron a alguien me acerqué yo también a darle unas patadas bueno ya llamen a la policía mejor váyanse cállese viejo rascuacho todos querían pegarle y patearlo cuando se escucharon unas motos cámara mi gente aquí se rompió una jerga bueno a ver quién estuvo pateando a mi camarada ustedes también son unos rateros o qué les damos tres para que se vayan estaba asustado llegaron otros dos chacales que eran amigo de esa mierdita ya está bien nos vamos a ir solo regresen las cosas que tiene en la mochila nadie tiene nada fuga o aquí quedan todos como coladoras mejor decidimos dispersarnos para irnos la policía ni siquiera llegaba así que mejor correr que quedar ahí oigan antes de irnos ese mocoso de ahí me pegó a poco si te crees ese celular lo van a regresar ya les dije le pegó un bastonazo en toda la cabeza tiró el arma a un lado carajo señora cálmese bueno gracias ya me voy tomé la pistola que tiraron y el camionero tenía la otra amarrenlos amarramos a cada uno de ellos para golpearlos en lo que llegaba la policía esperen conozco mis derechos tú no tienes derechos que pasó aquí no sabemos así estaban cuando llegamos si de hecho ya voy tarde ya me voy bueno entre todos nos ayudamos para darles lo que se merecían esas ratas quisiera que así siempre fuera no olviden sean cuidadosos si les gustó el vídeo no olviden dejar su like y un sabrosito nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau